Hola amigas que tal, aquí voy a transferir un diseño a este juego de baño, bueno es en blanco, pero les muestro como es, ya se los compartí en un video anterior, en este caso yo lo voy a trabajar en blanco. En lo que es la taza del baño, ahorita se los voy a enseñar porque se está secando, lo que ocupamos es un plástico para ponerlo aquí dentro porque se abre, esta es la base del tinaco, entonces para el momento de pintar, bueno aquí yo lo voy a doblar en dos, un poquito grande. Se tiene que acomodar muy bien, para el momento de pintar no se vaya a manchar esta parte que es muy delgadita, supongamos que ya ahí ya está, voy a ocupar este lápiz que es de grafito, es el 4B. Es muy bueno para hacer los transferidos, entonces yo aquí tengo esto que es pellón grueso, no tiene pegamento, entonces yo aquí pasé el diseño y lo pasé de los dos lados. Si tú lo pones por ejemplo, aquí el diseño tiene la motita, al momento que tú lo pongas, porque aquí lo tengo que voltear, va a salir la motita para... Si lo tengo aquí la motita, al momento de transferirlo va a salir la motita para acá, o sea la cara volteada, por eso está de los dos lados. Este al momento de pasarlo, me va a salir así, y este me va a salir de este lado, el diseño volteado para que me entiendan. Entonces yo aquí ya lo pasé con lápiz, y solamente se va a acomodar aquí, al diseño como tú lo quieres. Entonces, si yo lo pongo así, ya sé que la motita me va a aparecer para el lado de acá. Entonces lo voy a pasar a este lado, y solamente voy a acomodarlo, en donde yo lo quiera. Y voy a hacer una pasada, así. Si yo le hago así, se va a hacer un despapalle. Aquí no se pasó totalmente todo, porque al momento de pintarlo, no quiero que se me vean las manchas negras del lápiz. Aquí ya lo repasé un poquito. Vean. Yo no sé dibujar a mano, por eso me ayudo con este tipo de técnica, para más fácil. Y las esferas, pues no están difíciles. Eso es en caso que yo quiera ponerlo igual, como en el camino de mesa. Pero aquí yo puedo dibujar unas esferas así, pero más chiquitas. Porque este diseño es para la taza. Entonces, esto lo tengo que hacer más chiquito. Y hay que diseñarlo, le puedo poner unas nochebuenas también. Este, ya es a criterio de cada quien, como lo quiera hacer. Pero ocupas pellón grueso. Ocupas, este lápiz es muy bueno. No ocupas papel carbón. Y cuando lo lavas, se cae fácilmente. Entonces, les voy a explicar de las pinturas que voy a utilizar. Ahora aquí en la parte, trae una toalla y tiene un pedazo de tela. Yo aquí puedo poner igual, la cara de santa, pero más chiquita. Tendría que sacarle una copia y reducirlo al tamaño que yo quiera para pasarlo aquí. En caso que quiera yo que las tres piezas tengan el mismo diseño. O puedo poner solamente esferas aquí, con nochebuenas. Y eso es el gusto de cada quien. Y eso es el gusto de cada tres piezas. Y eso es el gusto de cada uno. Y entonces le dojo de cada uno. Y des Eternal. Gracias.